¡Hola! Soy Marta Serrano y este es un vídeo para la clase de expresión gráfica, donde voy a explicar cómo hice mi dibujo de la planta y el alzado del edificio de turismo Archiduc Lluís El Bodo. Lo primero que hicimos fue ir al edificio y tomar las medidas de la planta y el alzado con medidor, láser o con cinta métrica. Las medidas las cogimos por grupos o si queríamos las podíamos coger individualmente. Yo las cogí con Nayara Morales y algunos más. Cogimos todas las medidas que pudimos de la planta y luego ya nos centramos en los alzados. Lo primero que dibujé en el plano fue la planta. Primero hice las fachadas exteriores y luego ya hice el interior. Cuando dibujé la planta empecé por la parte de la izquierda mirando desde fuera donde está el ascensor en forma circular, ya que para mí era la parte más difícil. Luego seguí por la fachada exterior donde están todas las ventanas y las puertas y luego me fui a la otra fachada donde está solo una gran ventana y están para mí las partes más difíciles del interior, que son la barra del bar y la barra de secretaría. Y por último hice las escaleras de la otra parte del edificio que era la zona más fácil. En cuanto a las columnas fue muy fácil ya que todas tienen la misma distancia las unas de las otras y de las paredes. El plano está dibujado a escala 1-100 y hay muchas partes de las carpinterías que no están bien dibujadas o no están con detalle. Por eso a un lado del plano yo dibujé a 1-50 todas las ventanas y todas las puertas para que se vieran las carpinterías como toca. Por último hice los alzados que básicamente lo que hice fue tirar líneas verticales ya que tenían que ser las mismas medidas tanto de la planta como en los alzados. Pero yo también fui mirando las medidas que yo tenía. Y fue muy rápido de hacer ya que casi todas las medidas ya las tenía puestas. Lo más difícil fue las ventanas y los arcos de todas las ventanas y todas las puertas del edificio. Además como tenía dibujadas las escaleras que bajan a la planta de abajo decidí dibujarlas porque ya que las tenía hechas pues porque no las iba a dibujar. Y todo lo que estaba detrás de lo que no se veía está en discontinuo. Por último tenemos las cotas que las hice en un papel vegetal para que así el dibujo no quedara tan sucio. miriam miriam y y miriam y armor y y y and Gracias por ver el video.